del contenido de este espacio en noticias bueno en los últimos días el presidente de la república Luis Rodolfo Abinader Corona ha estado nombrando y esos nombramientos que ha hecho Luis Abinader en los últimos días cuando uno lo ve dice tiene que decir pero ven acá y de donde que Abinader de donde que Abinader está nombrando tantos embajadores y cuando uno ve que Virgilio por ejemplo Alcántara que fue ratificado en el día de ayer fue nombrado y cuando uno ve esto dice bueno esos embajadores que están designando está bien que es verdad pero cuando uno pasa la lista en su gran mayoría los embajadores que están nombrando Abinader no lo conocen nadie mientras él está nombrando gente que nadie lo conoce no hay señores nombramientos para importantes dirigentes de su partido el PRM y esto es lo que está lo que está preocupando en el PRM que no se estén nombrando que no se estén nombrando a personas a personas que hicieron un gran trabajo para que este partido llegara al poder ayer Luis Abinader nombró a Héctor Virgilio Alcántara embajador representante permanente de la República Dominicana ante varios organismos mundiales incluyendo la Organización Mundial del Comercio también nombró a Roberto Marcallé Abreu como embajador en Nicaragua nombró como embajador en Bélgica a Iván Emilio de Jesús Ogando Lora como embajadora en Panamá designó a Prisca Violeta Josefina Mazara o sea cuando usted revisa la lista de los nombramientos que hace Luis Abinader Corona se va a encontrar con que son embajadores que no tienen ese nombre sonoro entonces uno se pregunta y es que en el PRM no hay dirigentes con condiciones para ser embajadores también modificó el decreto que emitió ayer el presidente el artículo 4 del decreto 578-20 del 21 de octubre del 2020 para que en lo adelante se lea de la siguiente manera Sandra Maribel Mancebo Sánchez designada embajadora en Honduras esas son designaciones y uno buscando y buscando preguntándose pero de por Dios y que que es lo que está nombrando Luis Abinader que son nombres que uno no conoce es que no hay dirigentes de su partido que puedan ocupar puestos importantes no hay dirigentes del PRM que puedan ser que puedan ser embajadores en algunos de esos países al parecer no no los hay porque cada vez que nombran uno es poco conocido mientras hay nombres muy conocidos del PRM que están ahí a la espera de ver si Luis Abinader se conduele de ellos y le da un carguito cuando será que va Luis Abinader a comenzar a nombrar a los dirigentes del PRM si alguien sabe cuando van a comenzar que me lo haga saber para yo decirlo por aquí porque es que es verdad no hay para nadie no hay para nadie ojalá que algún día pues comiencen no hay no hay Gracias por ver el video.